Un acto muy lindo, muy emotivo, con algunas de las propuestas artísticas que de alguna manera se van a ir llevando a cabo durante el transcurso de esta semana de la Feria del Libro. Y bueno, esta posibilidad de estar nuevamente participando como universidad, conjuntamente con la municipalidad y con los diferentes, digamos, miembros de las librerías. ¿Y la importante presencia de los chicos de las escuelas que van a estar participando en todas las actividades programadas? Bueno, en eso creo que hay un trabajo muy fuerte desde el área de educación, con los diferentes centros educativos, tanto a nivel primario como a nivel secundario, para poder llevarlos a las diferentes actividades que se están presentando, que se están ofreciendo en esta muestra. Por eso digo, es muy interesante esto, donde lo que se trata es de que justamente los jóvenes puedan estar de alguna manera incentivados a estar presentes y además de la posibilidad de conocer diferentes propuestas literarias, también tengan la posibilidad de ver diferentes propuestas de tipo artístico-culturales. Y esto es importante, es decir, una muestra un poco integral en todo sentido, digamos, del arte, del arte en su conjunto. ¡Gracias!